Estás a punto de descubrir 7 páginas con las que puedes ganar dinero todos los días. Cabe recalcar que son totalmente gratuitas y no vas a necesitar una experiencia previa para utilizarlas. Antes de nada, debes saber que con las páginas web no vas a ganar tanto dinero como en un trabajo. Pero sí es cierto que te vas a poder sacar un sobresueldo cada mes. Dicho esto, vamos con el vídeo. Pero antes no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. La primera página que os traigo seguramente no la conozcas, ya que es una forma un tanto diferente al resto de ganar dinero en internet. Se trata de ganar dinero por cada captcha que completemos. Estos captchas son básicamente unos pequeños exámenes para verificar que no somos un robot. Y es que estoy más que seguro de que alguna vez has tenido que completar algún de estos captchas que está viendo por la pantalla, ya sea para entrar en una página o descargar algo. La página que nos permite ganar dinero de esta forma se llama ChuCaptcha. Para empezar a ganar dinero es bastante sencillo. Nos vamos a registrar en la página y nos va a aparecer un panel en el que vamos a poder empezar a completar los captchas. Ahora bien, lo interesante, ¿cuánto dinero podemos generar? Bueno, pues por aquí abajo tenemos esta tabla donde vamos a ver cuánto dinero podemos generar dependiendo de los captchas que hagamos. Para que te hagas una idea, podemos ganar desde un dólar para mil captchas resueltos. Esta página tiene dos cosas bastante buenas y es que una principalmente es que podemos hacer esto en cualquier parte del mundo. Y la otra característica que es muy buena es que podemos retirar a partir de 50 centavos de dólar. Otra página muy buena para ganar dinero en internet es esta que os voy a enseñar ahora con la que vais a ganar dinero por simplemente probar aplicaciones y páginas web. La página es esta de aquí que se llama Intelligent Zoom. Y por cierto, te estoy dejando en la descripción todas las páginas que estoy diciendo en este vídeo. La verdad que esta página es bastante buena porque no hace falta tener muchos conocimientos sobre algo. Y es que en cuanto te registres en esta página te van a hacer tres preguntas para conocerte un poco y ya vas a poder empezar a ganar dinero. Lo bueno de esta página es que es una de las que mejor pagadas están ya que por simplemente probar la aplicación o la página y hacer un audio respecto de ello, podemos ganar un mínimo de como estáis viendo aquí 10 dólares. Eso en el caso de que os he dicho de grabar un audio, pero si es un cuestionario simple para ver cuál es nuestra opinión sobre la aplicación que hemos comprobado, pues sería de 2 dólares como estáis viendo aquí. Y otra característica bastante buena es que se puede retirar a Paypal. Por lo que si quieres probar aplicaciones nuevas que van a salir y dar tu opinión, pues esta página es la clave. La siguiente página con la que vas a poder ganar dinero en internet se llama Escribe. Aquí vamos a ganar dinero por simplemente transcribir de audio a texto. Un ejemplo que te doy es para extraer los subtítulos de un vídeo. Esta página lo bueno que tiene es que si tenemos experiencia y hacemos bien el trabajo, esta página se puede convertir perfectamente en nuestro trabajo principal. Lo digo porque hay muy pocas páginas con las que puedes conseguir esto. Y para que veas que lo que te digo es verdad, si nos unimos por aquí abajo y por ejemplo ponemos que tenemos un nivel ya avanzado, que sabemos transcribir perfectamente un audio a texto, pues estaremos generando por 8 horas diarias 1.600 euros al mes, que ya es un sueldo bastante bueno. Lógicamente, mientras más horas le metamos, pues más dinero vamos a poder generar. Pero tienes que tener en cuenta que esto necesita un nivel más avanzado. Por ejemplo, para una persona intermedia que ya tiene un poquito de experiencia en esto de la transcripción, pues estaría generando unos 800 dólares al mes. Y para un principiante, como podemos ser tú y yo, pues estaremos generando 400 euros al mes, que están bastante, pero que bastante bien. Como digo, este trabajo es bastante bueno porque lo podemos hacer desde nuestra casa, con un ordenador y un teclado. Aquí sí es cierto que las personas que saben más de un idioma, pues van a tener un poquito más de ventaja. Pero no te preocupes si solo tienes un idioma nativo, porque esta página también te va a servir. Por cierto, si te está gustando el vídeo, pues suscríbete, porque cada semana estoy subiendo un montón de formas de ganar dinero en internet, que seguramente no conocías. Así que suscríbete. La cuarta página que te quiero enseñar se llama Freelancer. Y es que, como su propio nombre indica, aquí lo que vamos a hacer son pequeños trabajos para otras gentes. Esta página es bastante buena para encontrarnos ofertas de microtrabajos. Estos microtrabajos pueden ser desde crear un canal de YouTube, como estáis viendo por aquí, diseñar una página web, además de otras muchas más ofertas que estáis viendo por aquí. Lo bueno es que la mayoría están muy bien pagadas porque, por ejemplo, como esta que estáis viendo por aquí, de optimización de web de deporte, nos daría 1.286 euros. Y es cierto que en esta oferta haría falta conocimiento previo. Pero hay muchísimas otras que no hacen falta conocimiento. Por ejemplo, esta primera de crear un canal de YouTube, pues todo el mundo sabe crear un canal de YouTube. Y si tenemos alguna duda, pues siempre podemos acudir tanto a Google o al mismo YouTube. En esta página te vas a encontrar ofertas de muchísimas categorías. Para que te hagas una idea, si le damos aquí a FindJot, podemos ver las distintas categorías y subcategorías que tiene esta página. Igualmente tenemos un buscador donde, por ejemplo, podemos buscar YouTube y automáticamente me salen todas las ofertas de trabajo que hay con la palabra clave YouTube. Como estás viendo, hay muchísimas ofertas que están muy bien pagadas. Así que si quieres tener algún microtrabajo sobre algo que sepas hacer o quieres aprender, pues utiliza esta página de freelancer porque te va a servir muchísimo. La siguiente página para mí es una de las mejores que existen para ganar dinero en Internet. Se conoce como Boise. Es una web en la que básicamente nos vamos a encontrar con un montón de encuestas pagadas que podemos completar y a cambio nos dan dinero. Digo que es una de las mejores porque aquí vamos a ganar bastante dinero como vais a ver ahora. Esta de por aquí es la página de Boise y es muy sencilla de utilizar. Tenemos un tablero, que es este que estoy viendo por aquí, donde nos van a aparecer todas las encuestas. Cada encuesta tiene dos parámetros, que es el tiempo de estimación que vamos a tardar en contestar la encuesta. Que esto, como digo, es una estimación porque esta, por ejemplo, que pone que tardaríamos 7 minutos, podemos tardar perfectamente 2 o 3. Y luego también tiene este apartado que serían los puntos. Estos puntos, cuando llegamos a una cierta cantidad, como estáis viendo aquí, los podemos canjear por dinero. Lo bueno de esta página es que está muy, pero que muy bien pagada. Ya que, por ejemplo, conseguir 4.300 puntos nos va a costar muy poco. Para que veáis, podemos conseguir hasta 15 euros, que serían unos 11.300 puntos. Y recalco lo que he dicho al principio. Para mí es una de las mejores páginas que existe para ganar dinero en Internet. Y os lo voy a demostrar ahora mismo. Os voy a enseñar todas las conversiones que he hecho de puntos a dinero el retirado para Paypal. Mirad, esto que estáis viendo son todos los retiros que he podido hacer. En estos últimos estáis viendo que son todos retiros de 15, 15, 15 euros. Y es que aquí suman casi unos 400 euros ganados por simplemente contestar encuestas. Digo y repito, como he dicho al principio del vídeo, que vamos a llevarnos un sobresueldo. Esto nunca se va a poder comparar con un trabajo real. Igualmente, si no tienes idea de contestar encuestas, te estoy dejando por aquí arriba una lista de revolución donde vas a encontrar muchísimo contenido que he creado yo con toda mi experiencia sobre las encuestas. Ya que llevo más de 4 años ganando dinero de esta forma. La sexta página es para aquellas personas que quieren empezar a generar muchos ingresos desde casa. Su nombre es Workana. Y lo bueno que tiene es que nosotros no vamos a tener que publicitarnos, por así decirlo, para conseguir un microtrabajo o un trabajo. Ya que en la plataforma ya van a existir estos trabajos y nosotros simplemente lo que vamos a tener que hacer es aceptar el trabajo y hablar con la persona que está ofreciendo ese trabajo. A lo que me refiero es a esto que estáis viendo aquí. En esta página os vamos a encontrar con un montón de ofertas de trabajo de cualquier tipo. Por ejemplo, esta de por aquí de estrategia de venta online. Nos estaría pagando de 19 a 40 euros en la hora. Ya os digo que esto es bastante dinero. Y como he dicho al principio, nosotros no vamos a tener que publicitarnos directamente y vamos a encontrar aquí el trabajo. Para trabajar con esta persona, pues simplemente le damos aquí y le enviamos nuestra propuesta. En esta propuesta le podemos contar ya sea nuestra experiencia o cómo queremos trabajar con él. Lo bueno es que como estáis viendo hay muchísimos trabajos que están muy bien pagados. Como por ejemplo este de por aquí, que nos estarían pagando hasta 2.800 euros por hacer este trabajo. Al igual que un montón de trabajos que estáis viendo por aquí. O que incluso podéis categorizar, como estáis viendo en este apartado a la izquierda. O también si queréis ser más específicos y buscar alguna palabra clave, pues lo podéis buscar por aquí. Por ejemplo, voy a buscar otra vez aquí YouTube. La primera oferta que nos sale es esta persona que está buscando a otra persona para crear vídeos. Y nos estaría pagando de 19 a 40 euros la hora. Por último, vamos con una página web con la que también vais a ganar muchísimo dinero cada día. Y es la página de Isense. Isense es una de las páginas más antiguas que existen para ganar dinero completando encuestas. Y es que si te ha gustado Boise, esta te va a gustar aún más. Ya que aquí vamos a encontrar encuestas con las que podemos ganar hasta 10 dólares por simplemente completarlas. La página es muy sencilla de utilizar. Tenemos un portal donde vamos a encontrar todas las encuestas que podemos hacer. Y lo mismo, nos vamos a encontrar con el tiempo estimado, repito, ese estimado y el dinero que nos darían. Luego esto, pues podemos retirarlo en un montón de opciones como estáis viendo por aquí. Ahora bien, ¿por qué digo que esta es mejor aún que Boise? Bueno, pues porque si te quedas sin estas encuestas que estás viendo por aquí, si te vienes al segundo apartado donde pones Offer, vas a ver todas estas compañías con las que también vamos a poder ganar dinero. Ya sea rellenando encuestas o descargando aplicaciones, por ejemplo. Por ejemplo, me he metido en esta empresa que se llama Redoo y me aparecen, lo que he dicho al principio, aplicaciones para descargar con las que ganaría dinero. Y también con otro apartado con el que ganaría dinero por completar encuestas. Como digo, tenéis un montón de empresas que cada una es distinta y cada una os va a ofrecer distintas ofertas. Pero para que veas que esta página es muy buena, desde que la tengo, que es desde el 17 de mayo de 2022, he ganado unos 173 euros. Sé que parece bastante poco, pero tienes que tener en cuenta que yo no la utilizo todos los días. Ya te digo que si utilizas esta página todos los días, pues vas a poder ir sacándote un buen sobresueldo cada mes. Y para que veáis que lo que he dicho es totalmente cierto, pude completar una encuesta el 9 del 11 de 2022 del año pasado con la que gané 10 dólares. Y lo gané en tan solo 6 minutos. Por lo que con un poco de suerte y dedicación os vais a poder encontrar con este tipo de encuestas. Como he dicho al principio del vídeo, esta web te van a sacar un sobresueldo cada mes. Si quieres ganar dinero de verdad en internet, vas a tener que aprender alguna habilidad y monetizarla. Porque ya te digo que la mayoría de páginas web no te van a dar un sueldo comparado con el de un trabajo. Si eres tú una de esas personas que quiere empezar a emprender o ganar dinero en internet, pues suscríbete porque aquí vas a encontrar el contenido que te hace falta. Dicho esto, nos vemos en la próxima.